6 de la mañana me levanto temprano para tener una nueva aventura con droni intentábamos tener unas tomas aéreas con los maravillosos colores que nos brinda esta hora dorada pero la madre naturaleza tenía otros planes tenía programada una llovizna mañanera que no me permitió volar el dispositivo sino hasta el mediodía comenzamos el vuelo desde el santa mónica dando el primer vistazo de la ciudad desde las alturas podríamos decir que es un vuelo de reconocimiento desde ya podemos observar el movimiento de carros que existe a la altura del centro comercial unimol choluteca desde esta vista podemos notar la superficie plana del terreno adornada en la periferia por las hermosas montañas que posan embelleciendo el panorama un icónico monumento ubicado en el centro de la ciudad es la rotonda del reloj solar fue construida en 1937 durante la presidencia del general tiburcio carías andino es considerado uno de los símbolos más representativos de choluteca y fue declarada un monumento nacional de honduras en 1993 estuve leyendo que choluteca proviene del idioma náhuatl y significa habitantes de cholula también es conocida como la sultana del sur choluteca es una de las ciudades coloniales más antiguas de honduras y está a 133 kilómetros de teguz y galpa cuando estaba volando sobre este lugar noté una edificación tipo estadio se trata del redondel agach un lugar usado para concentraciones políticas corrida de toros y mucho más también me encontré con la rotonda monumento al bombero donde convergen el boulevard charotega boulevard enrique wedi y otras calles provenientes de diferentes lugares de la ciudad y 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 el segundo lugar donde empecé a volar el drone fue justo en la entrada a la ciudad en la puerta del sur este lugar es muy importante ya que me permite visualizar los vecindarios claves de choluteca admirar el puente desde diferentes perspectivas así como el río y la vegetación ubicada en esta zona desde aquí a lo largo podemos observar la cúpula de lo que creo es la iglesia más importante de choluteca la catedral inmaculada concepción y está justo frente del parque josé cecilio del valle una característica que predomina en este tipo de iglesias a lo largo de toda honduras al avanzar nos damos cuenta que también existe otra iglesia un poco más pequeña iglesia la merced y es la más antigua de choluteca construida en el año de 1620 deja de resistirte dale like a este vídeo y no dejes de suscribirte muchas gracias por llegar hasta aquí conmigo gracias por tu apoyo gracias por disfrutar de los vídeos e historias que se comparten en este canal hasta pronto y y y y y y y y Gracias por ver el video